muy buenas a todos y a todas estamos de camino a la casa de al lado que tiene una granja de pollos pero de pollos para comer no de pollos que ponen huevos entonces vamos a ir a a comprar a comprar huevos y de paso no así de paso voy a preguntar meisí mirad meisí qué haces aquí vale es que las criaturas mirad mirad qué criatura querían venir ted está bien sin correa pero meisí no porque se le va un poco la locura y entonces se escapa es lindísima bueno pues eso que vamos a comprar huevos vale meisí meisí está haciendo ruiditos de lágrimas porque ted está por allí mirad para los que dicen que no hace sol en inglaterra fijaros qué locura sólo ha llovido dos veces desde que estamos aquí que es bastante raro dónde está ted 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 buah ted está súper feliz entre el baño que le dimos y el paseo que está dando hoy ted lo escucháis ladrar y meisí meisí está estresada porque quiere con ted y es ted aquí están los huevos como podéis ver ted y la granja está aquí dentro lo hemos grabado porque obviamente propiedad privada y son gallinas de free range no sé cómo se dice en español como sabéis no sé hablar mi idioma pero son gallinas que están libres por ahí entonces los huevos veis los han puesto esta mañana y nada y las gallinas están corriendo por toda el área y cagando todo el día y eso mira todos los cráteres que hay en la carretera bien hola hola la mañana como huevos yeah you eat eggs in the morning what's the holes yeah i don't my face to go in the eggs lots of pot holes we call it potholes potholes dead 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 ¡Maisi! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Sabéis cuánto los amo, no? ¡Mil! ¡Qué lindo es joder! Veis, yo lo que quiero es cuando sea más vieja pues vivir en una zona así y tener 800 perros y poco más y ya está y huevos huevos de granja no sé cómo se dice, free range me lo ponéis en los comentarios Babe You are risking the eggs mirad esto slow down walkers and horses para los que veáis The Walking Dead en inglés walkers son caminantes que son los zombies entonces claro, está lleno de zombies aquí hay que ir con cuidado porque te arrancan las entrañas mirad, ¿veis esos pollos? que están como encerraditos pero dentro de una zona y tienen ahí su casa pueden ir ahí arriba a poner los huevos entonces comen los huevos de aquí, ¿veis? y están como en libertad pequeños buenas estamos de camino para comprar unos ropa porque Alison tiene una entrevista de trabajo el lunes entonces tiene que estar como cuidado si es que estamos en la carretera de esta mañana donde hemos ido con los perros pero ahora en coche entonces todos los agujeros nucleares son como una locura chica hola 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 y nada yo también tengo una entrevista de trabajo la semana que viene no os vais a creer de qué atentos conduciendo una furgoneta repartiendo comida de un supermercado que se llama Iceland que vende comida mirad esto por cierto porque es bellísimo mmmmm bueno eso comida congelada entonces lo que tengo que hacer es ir con él con la furgoneta repartir la comida en las casas de la gente y eso ¿os parece bien? mirad esta locura y nada tengo una entrevista de ese trabajo y luego mi trabajo perfecto que he encontrado es en es como la estación de bomberos pero necesitan una persona que cada vez que haya un accidente o un incendio me voy a esperar ¿vale? porque es que creo que os va a marear el movimiento de la cámara ahora continúo vale que estaba diciendo que el trabajo está en la estación de autobús en la estación de fire station la estación de bomberos joder y necesitan una persona que cada vez que haya un incendio o un accidente y para luego publicarlo en las redes sociales de la estación de bomberos en sí también para hacer campañas por ejemplo de safety no se hablaron campañas de seguridad por ejemplo en el hogar y cosas así pues en twitter en facebook tengo que poner posts y tal y ese es el trabajo que quiero o sea imaginad me encantaría ir ahí a hacer fotos a todas las cosas incendiadas y lo que pasa que para ese trabajo me tengo que esperar hasta el 23 de febrero que es cuando cierran el el periodo en el que la gente puede hacer las aplicaciones para para porque quieren trabajar ahí entonces el 23 si les gusta mi o sea si creen que mi currículum es el correcto para ello me llamarán y para hacerme una entrevista así que me estoy esperando hasta el 23 pero de momento he pensado que si me dan el trabajo es en Iceland repartiendo comida estupendo porque pagan bastante bien pagan 10 euros la hora o sea es bastante y nada eso no 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 no